El turismo deportivo y la apuesta por los emprendedores son las novedades en la 22ª Expoferia del Comercio 2022, que se realizará del 3 al 16 de octubre. Para el evento comercial más importante, el sureste se contará con expositores locales, nacionales y transnacionales. Por medio del FISO American Games, el turismo tendrá presencia, pues el segmento se estima que aportará este año más de 104 millones de pesos al desarrollo económico del estado. Los emprendedores que tienen su proyecto en proceso de incubación en el Instituto Yucateco de Emprendedores participarán en la Expoferia del Comercio 2022. Una distribución nueva en la que ya estará todo en un mismo salón, ya que se unieron los dos salones en una L como quedó la nueva distribución del siglo XXI. Entonces, sin duda será mucho más importante que todo pueda estar en un mismo lugar. En la edición de 2019 se registró la afluencia de más de 300 mil personas, aunque este año se espera que sean más. Fue una feria sumamente positiva, ahí ocupamos todas las instalaciones del SIC, toda la planta baja, toda la planta alta. Creo que es de los pocos eventos que hasta el día de hoy ha utilizado la totalidad del centro de congresos. Y bueno, fue un evento muy positivo en el que tuvimos muchísima gente, estuvimos cerca de los 300 mil. Se realizará un concurso en el que se entregarán sistemas de paneles solares a beneficio de las familias y del medio ambiente. Con imágenes de Miguel Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Gracias.